Música Siempre es bueno recordar a nuestros héroes, a quienes ayudaron a ser grandes, a nuestra patria y a lo que es Chile hoy. Así que un justo y merecido homenaje y en un precioso marco como es la Plaza de San Fernando. Así que muy contentos por el desarrollo de la ceremonia y porque todo esto ha salido de la mejor manera posible. Contento por estar aquí con mi comandante Salazar, acompañando también a toda la familia del regimiento. Saludarlo en este día que es muy importante para las personas que juran, no solamente soldados con cripto, sino que reservistas y también oficiales, que hacen un compromiso con la patria, que es defenderla en todo evento, en toda eventualidad. Y eso a nosotros nos pone muy contentos y conformes de ver jóvenes que están al servicio del país para poder defenderlo en caso de cualquier situación que sea necesaria. Estoy orgullosa porque mi hijo está rindiendo honor a la bandera y espero que pueda seguir su carrera adentro. ¡Feliz! Y como no estás presente el día de hoy, comenzando además lo que son las vacaciones de los estudiantes con un gran marco de público. Así que estoy muy muy contento de poder participar y siempre estando presente en las actividades que se requieran como autoridad y como un ciudadano común y corriente de nuestro país, por supuesto también de nuestra provincia de Colchagua. ¿Cómo ha considerado que le ha hecho hacer el servicio militar a su hijo? Le ha hecho muy bien, ha madurado, ha crecido como persona y la verdad es que es algo que le recomiendo a todas las mamás, que si su hijo tiene que hacer el regimiento, el año de servicio que lo hagan, porque a los niños le hace muy bien. Muy lindo, una experiencia muy linda con mamá. Me siento muy orgullosa de mi hija. ¡Feliz! ¡Feliz! ¡Suscríbete al canal!